Es tanto lo que por mi estoy Estoy sintiendo Es tanto que no cabe en mi corazón Es que tan solo con tu linda mirada Me elevas al cielo y pierdo la razón Si tu supieras lo que a veces yo pienso Dirías que estoy loco porque no estoy El robarme un beso de tu boca Sería mas que ganarme un premio mayor Y son tantas las ganas que tengo Y un día entre mis brazos tenerte mi amor Pero cuando te hablo de amor Tu te mueres de risa o me das el avión Escucha lo que digo mi vida Quiero hacerte una proposición Pues daría cuanto yo pudiera Daría lo que fuera Por ganarme tu amor Y por ganarme tu amor Entiendo que ya tengo noches sin poder dormir Nada mas me la llevo pensando Que cuando estés enfrente de mi Las bonitas palabras de amor Las bonitas palabras de amor Que te voy a decir Dime como conseguir la llave Que me abra las puertas de tu corazón Que puedo hacer para demostrarte Y veas que es sincera y buena mi intención Y por si un día tu te decides O si te gana la tentación Pues a todo dispuesto estuviera Y haría lo que fuera Por ganarme tu amor Por ganarme tu amor Por ganarme tu amor Gracias por ver el video.